Hola, buenas tardes. Estamos hoy, como cada día después de los plenos municipales ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz, con los portavoces de los grupos Javier Baigorri, Partido Socialista, María Emilián, Izquierda Unida Ganar, Eduardo Ríos, del Partido Aragonés y Miguel Ángel Esteban, del Partido Popular. Buenas tardes a todos. Hablamos primero de todo de ese reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Local de Alcañiz. Es un reglamento con el que cuenta el Ayuntamiento desde 2020 aproximadamente. Y ahora os habéis dado cuenta, os han informado que ese reglamento, digamos que es nulo, que no está en vigor. Un funcionario nos lo remitió a la Comisión de Coordinación de Aragón, que es un paso imprescindible para que esté en vigor. Cuéntanos, Javier, ahora vais a volver otra vez a redactarlo. Sí, al final es un tema de procedimiento. Fue aprobado por el Pleno en 2020, incluso publicado en boletín oficial, pero por procedimiento tenía que enviarse a coordinación de policías locales. Al no hacerse así, no se remitió por parte del anterior secretario, entonces el procedimiento se convierte en nulo. Con lo cual, ahora tenemos que, y al haberse aprobado por Pleno, la única forma de empezar a subsanar todo el procedimiento es que nuevamente se eleve a Pleno y se vuelva a iniciar el procedimiento. Es un tema meramente técnico. María. Sí, bueno, yo creo que de los que estamos aquí fui una de las personas que estaba en esa negociación del reglamento, que ya se comenzó con Gisela, y que es verdad que salió un reglamento por unanimidad y como todos los reglamentos, pues luego siempre hay cosas que mejorar, porque cuando llega el día a día, pues uno se da cuenta de que hay cosas que, pues bueno, que habría que cambiarlas para que las cosas fuesen más ágiles, según qué aspectos. Entonces, bueno, pues al intentar modificar ese reglamento y hacer una revisión de ese reglamento, pues bueno, pues eso, la secretaria se dio cuenta que no estaba en vigor porque no se había mandado al Consejo Consultivo, que es un trámite obligatorio para que un reglamento esté en funcionamiento, de la policía local, evidentemente, y nada, pues como dije ayer, pues es un mero trámite cuando llegue la modificación del reglamento o nos volvamos a sentar, los revisemos y se hagan propuestas y modificaciones, pues bueno, ahí tendremos que hablar de la chicha del reglamento, como se hizo en su día. Eduardo. Bueno, sí, nosotros de acuerdo al trámite administrativo, un reglamento que es nulo de pleno derecho porque no se presentó en su día, sí que es cierto decir que es importante que fue aprobado por todos los grupos por unanimidad en su día, y bueno, como ha comentado María, cuando surgen ciertos problemas y se va a tirar del reglamento para, en este caso, por problemas que hubo a nivel interno de la policía y como todos sabemos también, la plaza de subinspector ha salido varias veces y a la hora de asumir a la jefatura de policía local, que sí que lo marcaba el reglamento, pues bueno, han surgido ciertos inconvenientes, entonces, pues se han dado cuenta que era nulo de pleno derecho porque no se había presentado al Consejo Consultivo de Policías Locales. El trámite administrativo ahora es incoar el expediente, que quiere decir que empezamos otra vez con el expediente otra vez, tenemos un reglamento que se aprobó por unanimidad, pues bueno, ahora sí que estamos a pensar de ver la propuesta que se hace y a partir de ahí trabajaremos, aportaremos para mejorar, si cabe, el reglamento anterior y ver a partir de ahí cómo trabajamos todos los grupos. Miguel Ángel. Sí, pues más de lo mismo, estamos ante un documento técnico, como han dicho mis compañeros de corporación, nosotros votamos a favor, incoar ese expediente, no quedaba otra, o sea, es un documento que no tiene validez, con lo cual tenemos que darle la validez oportuna y la correspondiente. Como yo dije ya en el pleno, que esperemos que trabajemos en comisión de personal y comisión de seguridad ciudadana, que es donde estos temas se tienen que debatir, que esperemos que salga por unanimidad y que evidentemente mejoraremos el anterior. Otro tema que salió ayer en el pleno, en ruegos y preguntas, a preguntas del PAR, fue las obras del Cerro Puypinos, cuando se abrirá el cerro, además yo creo que es un tema que interesa a todos nuestros oyentes. Javier, habló el alcalde Urquizu de que se va a prolongar, se cierra hasta el 31 de marzo. Sí, estaba previsto el 15 de febrero, comentó, y que se iba a tirar hasta la última fecha de justificación de las obras de los dos millones del CIFE. La fecha de justificación es el 24 de marzo, pero eso es un tema diferente, se ha crecido una cosa, es una justificación administrativa de una subvención, y otra cosa es, lo que se ha hecho es entregar el proyecto, se está revisando técnicamente. La subvención inicialmente terminaba el 31 de diciembre, la de dos millones, lo cual no quiere decir que efectivamente con las obras de emergencia, pues será hasta mediados de febrero de este año. Y bueno, pues ahora se está viendo internamente y en función de todo esto, pues se verá exactamente cuáles son las fechas, porque evidentemente ya no va a ser esa. A partir de ahí, pues bueno, pues como lo que se ha contado también es una ingeniería de caminos, que es la misma ingeniería de caminos que ha elaborado el proyecto de las travesías, me refiero a la que se va a licitar próximamente por el Ministerio de Fomento, para estar seguro de que todas las estructuras están correctamente, porque bueno, había un proyecto y bueno, luego ha habido toda una situación de emergencia motivada por el tornado, pues para estar seguro que desde el punto de vista estructural es todo correcto. ¿Alguno más quiere comentar, María? ¿O alguno de vosotros? El problema es que estamos mezclando dos cosas, estamos mezclando las obras de emergencia con lo que es la obra del Vidal. ¿Qué ocurre? Y por eso viene nuestra pregunta, nuestra mayor preocupación, y creo que es una preocupación generalizada en toda la ciudadanía, es el corcho, que lo tenemos cerrado, es una vía de acceso a la ciudad, la ciudad como todos sabemos es un círculo, y cuando nos cortan una vía, pues tú dile a una persona que vive en la Ronda de Caspe que se tiene que ir a la carretera a Zaragoza, que tiene que dar toda la vuelta al pueblo, ¿no? Entonces, nuestra duda es, o la duda era, a ver realmente estas obras, ¿cuándo se van a acabar? Y si se acaban las obras, si se continúa la obra del Vial, si se va a disponer de poder utilizar esta vía o no. Como ya nos dijo el alcalde ayer, pues es que no se sabe. Tenemos que esperar a ver, al mezclar estas dos casuísticas que te he dicho, de mezclar las obras de emergencia con las obras del Vial, no sabemos si se va a poder continuar, si va a tener que estar cerrado, si no va a tener que estar cerrado, si va a poder compatibilizar la obra del Vial con que esté abierto el corcho, entonces estamos todavía un poco a despensar a ver de lo que nos dicen. Sí, yo a añadir, la compañera Berta en el pleno, hizo la pregunta de por cuándo se iba a abrir el corcho, pero aquí añadió también ese famoso proyecto que lleva dos años de retraso, bueno, aproximadamente dos años, porque en febrero creo que eran los dos años que cumplía el plazo que tenía que estar entregado el proyecto, nos enteramos en el pleno que había estado presentado el proyecto famoso ese de los seis millones de euros que hay que gastarse allí en ese, otra cosa será la idoneidad o no la idoneidad de que los alcañizanos quieran gastarse ese dinero, quiero decir que habrá que ver si alcañiz se puede permitir gastarse esa cantidad de dinero cuando hay otras necesidades, no digo más importantes, pero hay otras necesidades que abro ahí ese debate. Yo lo digo más que nada porque a mí mucha gente me dice que eso es una verdadera barbaridad, lo que se está haciendo allí es una auténtica barbaridad. Evidentemente hay que arreglarlo, se tiene que adecentar, tiene que quedar eso bien, pero volvemos a estar ahí. Ese proyecto entró esta semana, nos enteramos que entró esta semana en el pleno, en el ayuntamiento y es un proyecto que veremos a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Yo dudo mucho de que todo lo que pone en ese papel cumpla con esa cantidad de dinero, nada más simplemente con eso yo creo que ya dos años de retraso algo pasa, algo pasa ahí o no cumple algo o algo se nos va de las manos, entonces hay algo que no controlamos y eso pues es importante para que lo sepan también los alcañizanos. Bueno, yo sí que quiero decir que a mí me sorprende este discurso del cerro porque yo la primera vez que estuve en una comisión de obras que fue la legislatura pasada de oyente, era en una comisión de obras que dirigía el anterior alcalde y que ese proyecto es lo que salió por unanimidad, el abrir un vial, se había caído el cerro, evidentemente había que reconstruirlo, se habían hecho las obras de emergencia y allí se planteó de manera unánime el que, bueno, eso tenía que, había un plan general, entonces ahí se habló de un ascensor, de no sé qué, de muchas cosas, pero me refiero que esto es la continuación de lo anterior, que no es que haya llegado este equipo de gobierno, que yo sepa, el cerro, el derrumbe del cerro fue la pasada legislatura, que se hicieron un montón de obras de emergencia, donde se vació mucho terreno, pero las circunstancias, es verdad que el tornado ha hecho que se, bueno, pues que el muro que había todavía sujetando se iba a caer y había que abrirlo, pero el proyecto que luego se mandara a hacer un proyecto es un proyecto que venía de la pasada legislatura, no venía de la nada y estaba en un plan general, que yo sepa, se preparó un proyecto que no cumplía con el plan general y lo que se hizo es cambiarlo para que cumpliera el plan general que se aprobó por unanimidad de todos los grupos de los años que se hizo el plan general, o sea que no es algo que aquí nos lo hayamos inventado, se deslizó el cerro y se aprovechó para poder hacer ese vial que evidentemente ya estaba. Un vial que llegara hasta el parking, o un posible parking en el cuartelillo y este proyecto no va a ser así, quiero decir, eso fue lo que se aprobó por unanimidad, creo yo. Pero es que ese proyecto que llegaba hasta el cuartelillo con un ascensor y no sé qué, no cumplía el plan general que haya aprobado en el Ayuntamiento de Alcañez. Y este no cumplirá, no cumplirá seguramente otro tipo de cosas. Por puntualizar simplemente, por puntualizar siempre una cosa, estoy de acuerdo que viniera anterior legislatura, estoy de acuerdo también con Miguel Ángel que el proyecto inicial que valoramos todos los grupos era dar una salida y entrada al pueblo, o sea que el vial no se parara simplemente en el barrio que se va a parar, sino que diera. Que no cumple con el plan general de ordenación urbana, pues se cambia el plan general de ordenación urbana, pero luego una vez llegado al punto y viendo los números que salían de ese plan, la propuesta por lo menos que realizamos nosotros dentro de la comisión es realizar simplemente una renovación paisajista, asegurar el cerro y para cuando tuviéramos posibilidad de más financiación, pues poder acometer todo eso. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? Pues que los vecinos a partir de ahí tuvieron que estar más tiempo fuera de sus casas, que se ha reorganizado todo esto, ahora tenemos que salvar todas las pendientes que tenemos que salvar, tenemos que ver el proyecto este que ha entrado, realmente cómo soluciona las pendientes, que ayer se hablaron de las pendientes, que al principio eran un 30%, ya nos dijeron que hay alguna solución técnica, que tenemos que verla y los técnicos del ayuntamiento nos tienen que dar la validez, pero claro, quedan ciertas dudas, a nosotros al principio cuando se miraba la primera opción de dar entrada y salida al pueblo pues lo veíamos factible, luego una vez se han ido subiendo los números, pues bueno, nosotros lo hemos denominado así, lo hemos dicho muchas veces de obra faraónica, seguimos pensando lo que es una obra faraónica para el montante de dinero que se va a gastar de las arcas municipales para no dar una entrada y salida al pueblo. Montante de dinero por situar a nuestros oyentes, ayer se habló en el pleno, dos millones en esta obra de ahora y tres millones en la siguiente obra para terminar esta primera fase. Javier. En principio lo que hay es una subvención de dos millones de euros y posteriormente se tiene que recibir otra subvención de aproximadamente tres millones de euros. En cualquier caso lo que se está haciendo ahora son obras de emergencia y de consolidación del cerro y posteriormente se tiene que hacer propiamente una licitación. En cualquier caso también debo decir que el Plan General de Ordenación Urbana en base al cual se licitó en el 2019 el primer proyecto del cerro, que al final se tuvo que desistir porque, bueno, porque desistieron los adjudicatarios, en el Plan General de Ordenación Urbana lo que se hace es un vial hasta la Plaza de Santiago, que es justamente, y eso se ha demostrado con este proyecto, donde están las grandes pendientes, que no llega a ser un 30%, creo que era entre un 24 y un 26, que en cualquier caso, ahí ya, cuando estamos hablando de semejantes pendientes, un por ciento más, un por ciento menos, tampoco. Y eso, según creo, ha sido solventado. Pero en cualquier caso, la idea de licitar era, uno, hacer un proyecto que ya cumpliera lo que es el Plan General de Ordenación Urbana y se hiciera, además, un plan parcial de forma que ya diera una solución de continuidad hasta todo lo que es la zona del cuartelillo, cosa que no estaba prevista en el actual PGO y que era la forma, precisamente, de solventar este problema, esta deficiencia en la normativa urbanística de Alcayir, precisamente con la idea que tenían todos los grupos políticos, ya en el anterior mandato, de conectar, de tener otra salida para el pueblo, conectando todo lo que sería toda la zona del Parador con el Ronda T, con la unidad del Corcho. María. No, bueno, un poco lo mismo. Aquí lo que todo el mundo creo que tenemos claro es que para que se pueda peatonalizar el centro y todas estas cosas que siempre se comentan y se dicen y dinamizar el centro sin coches y no sé qué, es obligatoriamente tener una subida al teatro o ir al teatro del castillo y poder bajar. Es que eso es así, sin tener que pasar por la plaza, porque realmente Alcayir, pues nuestra movilidad no es la que nos gustaría, la que tenemos, pero es la que tenemos. Entonces es que no hay otra solución si no es conectar, pues como hizo Teruel y otras ciudades, conectar el corcho con el castillo y que haya subida y bajada, es que no hay más. Entonces es la única manera de poderlo hacer y entonces en ese momento se había mandado a hacer un proyecto que no cumplía y hubo que cambiarlo, simplemente, bueno, pues es muy costoso. Claro que es que es una obra, es muy complicada, pero es que nuestra ciudad está hecha así. Es que ya nos gustaría que la movilidad fuese mucho mejor de la que tenemos, pero no la es, no es. Nos quedan tres minutos, ¿alguno más quiere...? De hecho, abundando en el comentario de María, precisamente se ha empezado la redacción que se terminará en los próximos meses de un plan precisamente de movilidad urbana sostenible, precisamente para acabar hablando de todos estos temas, porque si no nos podemos encontrar con que se hagan actuaciones, como esta del cerro u otras, que acaban afectando a lo que es la movilidad de la ciudad y con actuaciones parciales, pues acabar generando, si no, un caos global. Entonces la idea es precisamente, viendo cuáles son las necesidades actuales de movilidad, por donde circula, pues acabar viendo qué se acaba haciendo. Y esto acaba llevando a una base, pues para debates como una posible peatonalización del centro, si hay una peatonalización del centro, por donde tendría que ir todo lo que es la movilidad, pero hacerlo ya con base a datos. Nos queda un minuto, Javier, por seguir con tema obras. ¿Os ha entrado ya en el ayuntamiento el proyecto que os ha presentado la empresa que va a impulsar la residencia privada que va a gestionar Rayardit? Sí, bueno, ha llegado el proyecto y esperemos que el mes que viene, pues empiecen ya la obra. Es cierto que todos estos proyectos te marcan un calendario y la realidad siempre dice que los calendarios siempre exceden esas previsiones. Pero en cualquier caso estamos hablando de una obra que cuando se ejecute, pues cubrirá una necesidad, pues muy demandada por la sociedad alcallezana, se quiera o no, toda la sociedad bajo aragonesa, pues es una sociedad, pues nos vamos haciendo cada vez más mayores. Y estos servicios, exactamente igual que el del centro de día de Fomenta y otros, pues lamentablemente son servicios que por la evolución de la sociedad son cada vez más demandados. ¿Cuántos meses de construcción tiene el proyecto? No recuerdo, ahora creo que son entre 18 y 24, no recuerdo en este momento. Con eso nos quedamos, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Adiós, buenas tardes. Adiós.